Mírame a los ojos Mírame a este lugar Todas las heridas Quieren respirar Área en el vestido Adictos al poder Quiebran sus arrugas Una nueva piel Me ensombra el camión Al cielo sobre el cielo La respuesta dice que no eres tú Eres tú Caen las fronteras De la desigualdad Vuelven los fantasmas De nuestra humanidad Que te cuente ¿Qué te cuente? Que te cuente ¿Qué te cuente? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!